Bien amigos, comenzamos el segundo bloque de Campeones News. Nos vamos a ocupar del NASCAR ahora, pero antes les contamos que Campeones y TG Travel te invitan a Miami a la definición del campeonato del NASCAR por solo 6 cuotas de 510 dólares. Repito, 6 cuotas de 510 dólares, precio especial solo por el mes de septiembre. Infórmate en campeones arrobatige.travel o bien al 011-5272-8460. ¿Vas a ver el NASCAR, Jolie? Por lo menos sabemos que a uno de los que vamos a ver es él, el hombre de este fin de semana, el hermano menor. No sabemos si lo vamos a ver, por lo menos pasa la fase 12 ahora. Entre los dos está, se lo aseguro. Victoria, victoria para Brad Keselowski, había sido la anterior y la 3 victoria consecutiva. Y cortó la racha. Y Kyle Musch este fin de semana le cortó la racha, se impuso de manera contundente en Richmond, en el óvalo de Richmond. Así es, bueno, Brad también tiene un lugar asegurado, Martin True Sr. también. Bueno, hay que ver quién se queda con el resto de los puestos y quiénes lamentablemente tienen que despedirse de la posibilidad de ganar este playoff. Esta fase se define este próximo domingo en el óvalo de Charlotte, de una milla y media. Lo vemos, dale. Edmund, distribuidor nacional de correas Gates. La línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Distribuye Gates para todo el país. Edmund, en internet, edmund.com.ar Kyle Busch se impuso en la segunda carrera de los playoff disputada en Richmond y así le puso fin a la seguidilla de tres victorias consecutivas de Brad Keselowski. El menor de los hermanos volvió a demostrar por qué es uno de los favoritos al título de la máxima división de NASCAR al ganar el sábado por la noche tras partir desde el fondo. El piloto del Toyota número 18 tuvo uno de los dos autos más fuertes a partir de la segunda mitad, intercambiando la punta con Keselowski en cinco oportunidades, dos de estas en el último reinicio. Finalmente prevaleció el campeón 2016 que llegó a su séptima victoria del año, garantizando así su paso a la ronda de 12. La segunda posición quedó en poder de Kevin Harvick con el mejor Ford, mientras que Martin Truex Jr. terminó tercero tras liderar 163 de las 400 vueltas y también accedió a la segunda fase de los playoff, aunque por puntos. Chase Elliott, Arik Almirola, Austin Dillon, Kyle Larson, Jimmy Johnson, Brad Keselowski y Clint Boyer completaron los 10 primeros puestos de una competencia que tuvo apenas tres banderas amarillas. La ronda de 16 culminará el próximo domingo en el circuito de Charlotte. Gran victoria de Kyle Busch con el Toyota número 18 luego de 400 vueltas y casi tres horas de carrera. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. One, la revista premium de campeones. Bien amigos, este fin de semana se puso en marcha por primera vez la categoría TC Pickup. Un muy buen espectáculo desarrollado en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, donde el ganador fue el saltense Guillermo Ortelli. Justamente se están cumpliendo el 11 de septiembre, se cumplieron 24 años del debut de Ortelli en el turismo de carretera. Bueno, muy bien, muy bien este primer acto, digamos, de esta Pickup. Segundo lugar para la Edesma. Tal cual. Estaba muy feliz de compartir podio con estos dos hombres. Un podio con nombres muy fuertes. El tercer puesto terminó el gurí Omar Martínez. Una carrera muy, pero muy entretenida, donde hubo mucha succión y las camionetas brindaron un gran espectáculo ante una muy buena cantidad de gente también. Así es, el 4 de noviembre la que viene. El 4 de noviembre nuevamente en La Plata se vuelve a presentar la categoría. Que está armada sobre los autos motor del turismo de cartera, con la brilla del TC Pista y el chasis de la Ranger, de la Fronter, la Hilux y la Amarok. Las cuatro marcas que estarán en el TC Pickup. Muy bien, lo compartimos. La presentación de las TC Pickup en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bullies. La confianza es todo. Guillermo Hortelli, que había hecho la pole el sábado, se colocó al frente cuando se puso en marcha la primera carrera del TC Pickup en La Plata. Una nueva categoría del automovilismo argentino que despertó mucha expectativa en lo previo y que pagó con creces todo eso que se había generado justamente porque brindó un muy buen espectáculo. A pesar que en este arranque fueron 10 vehículos y ya se van previendo para 2019 por lo menos entre 20 y 25. El saltense con la Nissan era seguido por Cristian Ledesma con la Hilux, que después pasaba al frente. Al menos por unos instantes en el comienzo, miren la lucha entre estos dos experimentados pilotos. En la sexta vuelta y luego de que Hortelli recuperase el primer lugar, ingresaba el auto de seguridad por esta situación que generaba Gastón Mazzacane con su Amorok. Se quedaba detenido luego que se levantara el Kapov, inclusive como veíamos. Otra vez en carrera Hortelli estaba delante de Ledesma y Juan Manuel Silva con la Ford Ranger superaba a Valentina Aguirre y se ponía tercero. Ledesma aprovechaba la succión, saltaba en algún momento otra vez a la punta. Una maniobra que después calcaban Hortelli y Silva en los siguientes giros. De hecho el pato se colocaba en un momento al frente en el décimo tercer giro con cambios permanentes. De ahí hasta el final Hortelli en definitiva se hizo de la punta hasta el banderazo. Ledesma y Omar Martínez con otra Ford Ranger dejaban atrás a Silva en la recta y en el curbón respectivamente. Para conformar así el primer podio de la historia de esta categoría. Cuarto culminaba Valentina Aguirre. Quinto finalmente el pato Juan Manuel Silva con algún pequeño inconveniente. Sexto Andy Jacos. Séptimo Augusto Carinelli. Octavo Pedro Gentile. Y ya desertados Gastón Mazzacane y Ernesto Tito Besone que abandonó muy pronto con un problema en el motor. Sorprendido un poco por lo que fue la carrera, por la succión que agarraban las pick-up. El tema era poder salir cerca en la última curva, poder salir cerca a la recta porque es como que agarran la succión temprano las camionetas. Entonces si te posicionás bien después agarramos el limitador los dos y el que quedaba adelante era el que entraba al curbón. Así que el limitador no te daba la posibilidad que quedaba atrás de volver a recuperarse. Entonces fue muy linda la carrera. Sí, agarra muy bien la succión. Pero bueno, son cosas que tenemos que corregir porque no me servía porque agarraba el limitador como te dije. Pero después va muy bien, no pierden carga en el curbón. Creo que se van a dar buenos espectáculos. Así que contento, contento y con muchas ganas de seguir trabajando y a ver si se puede mejorar. Esteban Sistola sigue creciendo y cristalizando logros en el automovilismo argentino. Después de su buen paso por el turismo pista y de ganar el día de su debut en la clase 2 del TN, el salteño de 17 años se convirtió en el vencedor más joven en la historia del TC Mouras. En la partida le ganó el pique a Nefa, quien también se vio superado a la salida del curbón por Germán Todino y Gastón Rossi. Aunque a poco del inicio ingresó el auto de seguridad por este múltiple incidente entre Weyman, que fue tocado por Markel, Matías Canapino, Talamona y Tomacelo. La competencia fue muy cortada con varias neutralizaciones. La última por un toque entre Impión Bato y Markel, cuyo Ford fue impactado por Vivot, uno de los pilotos de la Copa de Oro. En definitiva ganó Sistola con el Ford preparado por el equipo de Juan Pigianini. Segundo fue Germán Todino, tercero Gastón Rossi. Cuarto Cotinio, la quinto Nefa, sexto Panarotti. Dejarve, Palazzo, Lobalbo y Borguet completaron las 10 mejores posiciones. Con estos resultados, Todino está al frente del campeonato, seguido por Nefa y Sistola, que festejó en La Plata. Semáforo rojo, que pasa verde. Campeones todos los sábados de 13 a 17. Los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones en Radio Continental. El próximo fin de semana en Villa Mercedes, arranca la Copa de Oro del TC. Cuatro fuertes postulantes a la corona, Agustín Canapino, Facundo Arduzo, Mariano Werner y Matías Rossi, nos cuentan cómo se preparan y a quiénes ven como candidatos al título. Estamos bien, tenemos la victoria, viene siendo un año bueno para nosotros, muy complicado para la marca, pero creo que igualmente podemos dar batalla. Simplemente tantos cambios reglamentarios, fueron todos a favor de las demás marcas. Entonces, obviamente Chirole queda un poco relegado. Rossi, Werner, Lambiris, Canapino y el Pincho son los que más fuerte veo. Después por el lado de Torino, quizás está más regular Leo, Leo Pernia, que nosotros, o más contundente por así decirlo. Pero bueno, hemos mejorado, así que tengo fe de que vamos a dar un salto más de calidad en la próxima prueba y ojalá nos podamos meter en el lote de los firmes candidatos al campeonato, que hoy no me veo, pero obviamente tengo la ilusión de conseguir ese potencial que nos permite hacer campeones. Ford tuvo su aparición importante, pero bueno, también es real que son cinco carreras, no es una sola. Y quien pueda pegar primero, me parece que lo veo muy bien a varios autos, no solamente al Ford. Pero hay que sumar en las cinco, hay que estar contundente y ser regular en las cinco. Estamos bien, me parece que en la primera etapa he cometido errores, lo he pagado caro y bueno, me parece que lo que veo de bueno es que tengo todo el conjunto a mi favor, únicamente para mí, y eso lo veo bien. Los principales aspirantes los pongo a Castellano, porque arranca primero y porque su rendimiento se empezó a deslucir a partir de que cargó muchos kilos. Es un piloto que va a aparecer de vuelta para mí porque va a descargar kilos. En un caso mío yo cargo kilos y eso va a empeorar el auto, el rendimiento. Y naturalmente lo pongo a Canapino, porque es el actual campeón y porque tuvo un desempeño brillante en la Copa de Oro del año pasado, siendo muy rápido. Así que voy por esos dos. ¡Gracias!